La ley LOMLOE, más conocida como Ley CELAT, ya es una realidad en nuestro país. Y es que el Tribunal Constitucional ya la ha avalado pese al recurso interpuesto por Vox. Una ley que desde el principio ha generado varias polémicas, sobre todo por la libertad educativa. Una libertad que se verá pisoteada, ya que esta ley supone el fin de los centros de educación especial. Así, cerca de 40.000 familias tendrán que escolarizar a sus hijos en otros centros que, según el Ejecutivo, empezarán a tener los recursos necesarios para poder atender las mejores condiciones al alumnado. Lo llaman plena inclusión. Y esto no es todo porque también establece que los centros sostenidos total o parcialmente con fondos públicos no podrán separar al alumnado por su género, es decir, adiós a la educación diferenciada. Un hecho que la justicia ya ha determinado, en diversas ocasiones, que no va en contra de la igualdad entre hombres y mujeres. El Constitucional tampoco da la razón a la denuncia que asegura que dicha ley priva al español. Así, Cataluña podrá seguir dando solamente en español la asignatura de lengua castellana y literatura y el resto en catalán. La educación concertada, por otro lado, no desaparecería, pero sí que tendrá más difícil su guerra en los tribunales si las consejerías le reducen los fondos públicos. ¿Y qué pasa con la religión? Pues que su nota ya no contará ni para la media, ni para pedir becas, ni para entrar en la universidad. Una ley la redactada por la exministra de Educación, Isabel Cela, que atenta contra el mayor derecho que deberían tener todos los ciudadanos. La libertad.